¡Vaya, vaya, vaya! ¡Rápido! ¡Llévatela, llévatela! ¡Llévatela y tírale! ¡Llévatela, jugador, Julio! ¿Cuánto? 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 No, Julio es el delgado. Julio Manzana. No sé por qué le dicen Manzana. ¡Pégatele! ¿Y por qué te dan agua? ¡Llégale! ¡Llégale, llégale, llégale! ¡Ay, no! Ando ocupado con la muchachona. ¿Quién va? ¿Qué no va a tirar? Vaya, 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 solo ¡Tírale, tírale! ¡Tírale! ¡Te faltan otros cuatro! ¡Ya reaccionaron! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ya no hagas tus jugadas! ¡No vas a poder! ¡Mejor concéntrate! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pasa chuecas, ¿por dónde va? ¡Pasa la pinta! ¡Papá, Lesslie! ¡Llégale, llégale! ¡Buena! ¿Por fin hace algo? ¿Tiene aquí en la mano? ¡Hola! Esto es que no lo cubren Ya ni yo que me... Ya ni yo que me iban a dar un balonazo en la cara ¡Papido! ¡Pasa la pinta! ¡Llégale! ¡No, barriada! ¡Vaya, vaya, 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 pelón! ¡Otro, otro! ¡La saca! ¡Ay! ¡Mama, mama, 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 mama! ¡Ahí! ¡ well! Gracias, Albo. Dele, le faltan otras 20. Llevan 1-0. No, 20-0, órele. Vaya, vaya, vaya. ¿Alta? Sube. Sube, rápido. Tírele. ¿Qué hace? El primer hizo. Ya, sácalo. ¿Por qué lo agarran de ahí el balón? ¿Están mensos o qué? Va a ser igual. Va a ser igual de gol. ¿Ves? ¿Qué les dije? Ay, que ya se falta el tromón. ¿Quién le anda cayendo a la boca? Ay, ni quién lo tope. Voy a ir con marihuana. Marihuana y negro. Vaya, vaya, vaya. Mmm. Ahí vive en el piso. Ya vive en el piso ese. Hombre en el piso. Que ve. ¿Por qué? Yo voy a ir con el piso. Tv. Así que se despergó. Aquí se despergó. Llevan con el momento. Sí. Él va con el coaxi. ¿Caballo o qué? ¿Caballo o qué? Apenas. ¿Qué? ¿Veintitanto? ¿Es el 13? ¿Veintitantos? ¿Veintitantos? ¿Qué la falla? ¡Ay! Por fin no salgo. Muy bien. Andele, les faltan dos. ¿Quién sabe? Les faltan dos. ¿Cinco seis o no? Cinco. ¿No gusta? Cinco seis. Ahí agarra. Cinco seis. ¿Van como cinco o seis? Ah, sí, vas a que sí, cinco o seis. Ay, qué guantito. Otra vez. Ahorita que se vea pacana. ¡Rápido! Con la mano. ¡Dele! Ahí arriba. ¡Suéltelo! ¡Mátenle cuerpo! ¡Rómpelo! ¡Ay, chucho! ¡Ay, chucho! ¡Suéltela! ¡Ay, chucho! ¡Presiona! ¡Ajá! 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 ¡Ay, chucho! ¡Fale! ¡Ay, chucho! ¡Es así! ¿Cuándo la cubre, Sira? ¡No más! Ya sé. Sí, él es más o menos que el duro de favor. Vamos a ver, sí. Ahí, ese sí le sabe. Papi, se va a pagar. Ahí con ese. ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Váyanse, váyanse! ¡No! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! Se supone que van 6-6. Y si van 7-6. Puedes que metan otro. Ahí con ese Pégatele, pégatele 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 No te la juegues Ahí van ¿A quién? Se les quiere romper la cabeza Vámonos Vámonos Tíralo Son del mismo Sebas Ahí con Sebas Pégatele ese Como chicle Como chicle Tápate Pégatele X Pégatele Métale la uña J Te cayó solo, no sirve. Pues la pelota. ¿Cuánto, cuánto van? Ahí, 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 ahí. Tápale. ¡Dale, luego! ¡Sácala de ahí, ya! ¡Chile! ¡Nada! ¡Banul! ¿La cadena cómo la trae que? Toda chueca. ¡Dale, luego! ¡Budio! ¡B! ¡A! ¡Fuera! 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 ¡Ses 7! ¡Fuera! 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 ¡Eh! ¡Ahí con uno! ¡Tápale de ahí! ¡Tápale! ¡Bien! Por fin hacen algo. Es que no saben agarrar el primer tiempo. El segundo tampoco. Hasta el... ¡No salten! ¡Ahí! ¡Eh! 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 Vaya Varela Tírele, tírele Tírele, pero por frontería Ey, vaya, vaya, vaya Qué pegado Pegado Ahí, ahí, llégale Lléle, ojalá, lléle Oye, se puso las pilas, no, aquí Quién es aquel? El portero No, 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 no Rójaname Rójaname No se va No se va No salte Dale Dale Vaya Vaya No Dale No Buena Buena Vámonos A dormir Pírala Pírala Ahí cállate, ahí cállate Rápido, rápido Dale Échalo 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 Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Bueno, está bien Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Acaba el hombro Acaba el hombro Ahí Sí, güey ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No me estás parando No me estás parando ¿Qué quieres enseñar? No se quiten Por el debido Por el debido Por el debido ¡Ah! ¡Puede ser! Jajaja Yo qué tal cabezada Mejor es lo que te entieras Jajaja Díaki ¿Y pa' qué te estiras? ¿Para qué te estiras? ¡Felé! Está bien Chismeta ¿Cuánto ganas? 9 a 8 9 a 8 ¿Era el último? El último ese 9-8 9-8 9-8 Adiós